Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste, tus alas deben ser. Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca, los llaves hasta aquí. En todo caniceta, en cada corazón, los días que tú vuelvas, son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca mi madre, soy mucha, soy pereza, el rito que aprendí. Amén, 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 amén. Mi nada más, mi nada más, amén. 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 Amén.